Hay que apuchar el barquito Mientras remorina el viento De esas oportunidades Hay dos en el mismo cuento Para ser alguien en la vida Hay que ser hombre de momento Sordo pa' escuchar incumplido Malos comentarios tomo Si da la mano al barbero Si te amas y sale el hombro Y brazo va primero al caballo Pa' en carama se le a lomo El taco ya no es de sal Ahora está bien repolitado No importa la cantidad Ni los besos generados Un hombre sin humildad Lo que hay viene en ningún lado Y como la vecindad No vale medio centavo Hicieron acceso a gusto Chance y el pendejo pica Se les hizo bien pelada El de carmes sin caricas Aunque traigan buen chinchorro La plomada estaba chica Son contados los que saben Cómo corre el agua y el río El taco ha hecho no más habla Porque Dios le presto Si come los globo en un topo Si la pican al bandido El taco ya no es de sal Ahora está bien repolitado No importa la cantidad Ni los besos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecindad No vale medio centavo